Música Mujer, mujer Tu nombre me encanta a mi y al corazón Tu me has robado la paz y el alma Entrédame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo y te adoro sin cesar Tu me has robado la paz y el corazón Entrédame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo y te adoro sin cesar ¡Vamos! ¡Hay diez agrias! ¡Vamos, la quieren, compadre! ¡Y arriba en Tijuana, en California, compadre! ¡Vamos, tío, nevare! ¡Viva! ¡Viva, compadre, mi mozo! ¡Chichita, vale! ¡Viva, compadre! ¡Viva, compadre, compadre! ¡Vamos, la siga queriendo, compadre! ¡Viva, compadre! La paz y el corazón, entregame tu amor Que no me hagas suspirar, mirar que te amo Y te adoro sin cesar